Una hernia de disco hace referencia a un problema con una de las almohadillas suaves o discos que se encuentran entre los huesos individuales o vértebras que se apilan y conforman la columna vertebral. Sobre la hernia discal lumbar hablamos con el Dr. Santiago Núñez en Buena Salud. Buena Salud Buena Salud Buena Salud Buena Salud Buena Salud Buenas noches señor Javier, un placer. ¿Tú te sientes otro bien? Bien, gracias a Dios. ¿El tema de esta noche qué? Sumamente importante señor Javier. Sí. El diagnóstico de las hernias discales es simple, sencillo y más hoy que tenemos la tecnología de la resonancia magnética. Atención, atención al pueblo, ¿pueden llamarnos cualquier persona que tenga hernia? La hernia discal. ¿Dónde es eso? Miren, vamos a regalar la corrección de un disco. ¿Usted? Disco es la ruptura que comprime la médula que se llama hernia discal. Si no hay estrechez de la médula espinal. No se explicamos señor Javier. A ver si, yo sé que el pueblo no se entiende, el país. A ustedes no entienden, a mí no, yo no sé. ¿Cómo es esto? Dígame, explícame. Mire, una hernia discal no es más. Las vértebras son los cuerpos vertebrales, permiten que uno mueva el cuello. El cuello. Entonces, ese cartílago se va poniendo rígido. ¿Por qué? Porque comemos cosas con colorantes, químicos, déficit de agua y todos estos alimentos transgénicos que nos están llenando. Eso va envejeciendo a la persona. Quien se cuida su salud es la persona que come lo más natural posible. O sea, eso, está hablando de la hernia discal. Entonces, ahí llegamos. Una persona que contrae sus cartílagos, cualquier movimiento hace una ruptura. Entonces, imagínese, por dentro del cuerpo vertebral, señor Javier, transcurre la médula espinal, que es una proyección del cerebro. Ahí vienen los nervios para los brazos. Cuando se comprime, la persona dice, tengo un dolor enorme en el cuello, no puedo moverlo. ¿Qué le ha dado eso? ¿Qué le ha dado eso? ¿Qué le ha dado eso? Y a los guagni. ¿Qué le ha dado eso? Entonces. Aquí, aquí. Entonces, el dolor se irradia hacia una de las extremidades superiores. La persona dice, tengo dolor en el cuello, se me va para el hombro. ¿Se rompó? Y hasta pierde la sensibilidad de los dedos. Eso es una hernia discal. Discal. Es muy frecuente y reta mucha calidad de vida. Y hoy. Sí. Hoy. Vamos a regalar un tratamiento completo a una persona. Ojalá que sea una persona de bajos recursos. Un tratamiento completo sale por 30 o 40 mil pesos. ¿Y usted va a regalar una hernia? Vamos a resolver ese problema. La persona va a contactar a la oficina suya, a una de sus oficinas. Va a ir a la clínica, se va a resolver el problema. Y luego de resuelto, luego de... Vean, vean, vean. Yo tengo un dolor de aquí. ¿Quién lo va a cambiar? Un dolor de aquí que me están dando. Eso es una full city, falta de ejercicio. Eso da 3 días antes. Allá lo están esperando, allá lo están esperando que usted va a un día, después jamás muere. ¿A quién le gusta? ¿A quién le gusta? Concéntrese. Pero eso es una mala postura, probablemente. Eso da 3 días antes. Te digo 3 días antes de qué. De hacer ejercicio. De hacer ejercicio. Doctor, atención que me llamen personas con problemas de hernia discal. Una. No, no, porque me llamo para que consulte con usted en el aire. Perfecto. Muy bien. ¿Cuáles son los síntomas de esto? Ya hablamos de la hernia cérvica. Es una de las más frecuentes. Ahora, la hernia lumbar, que es cuando la persona dice, doctor, tengo un dolor en la cintura y se me va para la pierna. Siento las piernas, o la pierna pesada, ya sea la izquierda o la derecha. Siento que los dedos de los pies se me aduermen. Y es una persona que pierde totalmente la calidad de vida, porque no puedo dormir bien, siento un dolor tipo siático. Todos en algún momento hemos sentido lo que llamamos en mi campo calambre. Sin embargo... Un momento, doctor. Sí, señor. Buenas noches. Buenas. Pregúntele, hable con el doctor. Hable con el primero. Díganos. Díganos. Doctor. Sí, señor. ¿Quién sería el remedio más efectivo para este tipo de inconvenientes de la hernia? La hernia discal. Excelente pregunta. Gracias. Mire, no es un remedio, porque si sabemos lo que es una hernia, que es la ruptura del cartílago, es todo un protocolo que lo llevamos en la clínica del dolor. Lo primero es de comprimir la hernia. Primero, flacidez muscular. La persona que está tensa refleja la tensión en los músculos ternocledomastoideos. ¿Dónde? Los músculos ternocledomastoideos. Incluso se puede tener una idea de que cuando la persona está tensa porque pierde lo que se llama la fosa suplaclavicular. Así, el óleo. Ese espacio vacío se pone cóncavo. ¿Se me ve? Usted está ligeramente tensa. ¿Se me voló? Según la apariencia. Según la apariencia. No, porque ya vino, pero ya vino, sí que tré. Mírala ahí, mírala ahí. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Diga usted. Yo soy Ana Silvia, del barrio, y tengo un dolor, y me dijeron que tengo trenia, y me duele mucho el cuello, y todo es rígida. Bueno, pues ya. A ver si... No, 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 Ana Silvia, el señor Javier, no le haga caso al señor Javier. Mire, Ana Silvia. Lo primero que vamos a hacer con usted, usted se va a comunicar a la clínica de Dolor, anote este teléfono. Si llega. Porque cómo es que él le gusta jugar así. Si llega. 809. No, usted verá a esa señora nueva. A mí tiene el problema, y la verdad que no se lo mueve. Ustedes son radicales. No, 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 porque es que eso comprime. Que lo pasen por la pedrofarsí como no. Doctor, usted dijo que era una. En este caso, Ana Silvia tiene tres. ¿Usted le va a curar las tres? No, 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 eso es lo mismo. Eso es lo mismo. Es el mismo factor. ¿Habla bien, Ana Silvia? Anote este teléfono. Nosotros la valoramos. Hacemos, por ejemplo, medicina integral. Determinamos si tiene sobrepeso, si hay trastorno circulatorio, si hay osteoporosis o osteopenia. Por eso es que la medicina antigua, que es la que me gusta ejercer, es la que busca el origen de los problemas. La medicina moderna, sintomatología y síntomas. Alta tecnología, alto equipamiento, buena medicina y la calidad de vida peor. Llame a la clínica. Las redes, que hay que ver las redes. Acá una televidente nos comenta, mi madre sufre de desgaste en la columna y ahora mismo está mal del cuello. ¿Qué podría ella hacer en su situación? Bien, cuando hay desgaste de la columna vertebral, hablamos de osteoporosis, desgaste. ¿Cuál es la causa primordial de la osteoporosis? ¿Perdón? Leptospirosis. Osteoporosis. Eso es lo mismo. Es cuando los... No, no, eso es lectopirosis, Dios mío. ¿Y eso es malo? La lectopirosis es una enfermedad de transmisión por los ratones enfermos cuando hay agua, como en algunos momentos. Osteoporosis, osteo, hueso, poroporosidad, no sé, no hay. Sí, señor. ¿Vas a ver, doctor? Sí, señor. Pues claro. Buenas noches, buenas noches. Entonces, un consejito a la señora. A la doña, a la doña. Mire, en un 80% hay un trastorno tiroideo. En más de un 70% se corrige con yodo iónico. ¿Usted quiere tomar la situación de la señora mayor? La que a usted le parezca una sola. No, no, me gustaría porque la doña a lo mejor no tiene los recursos. Pues, tome el teléfono de la clínica. Sí, hay ella que tome el teléfono. Que ya no es San Pedro, porque tú estás ahí mismo y ya. En estos casos de personas mayores, ¿por qué es que uno hace... Es medicina real. No es hacer un humo y una... Que una vez a un niño aquí, Dios me va a ayudar. Un niño se le prometió aquí operarlo. ¿De qué? Usted se recuerda. No importa lo que se gaste, yo lo voy a cubrir. Y si Dios quiere, yo lo voy a cubrir. Doctor, ¿qué me da? Eso me dolió. Esa persona cifró la esperanza en esa otra persona. Pero el cuidado si ya se operó, doctor. Ojalá, no. ¿Usted cree que no? ¿Usted tiene contacto con él? Vamos a averiguar eso. Me gustaría que usted no... Como usted es un tipo, una persona tan sensible, que esa señora que lloró aquí, que yo estaba... Como siempre veo el programa, no se quede eso en el aire. Esta persona que le estamos diciendo... ¿Cuándo fue ese voto? Hablamos después de... Yo sé ya. Ah, es verdad que sí. ¿Puedo darle el seguimiento? Se le debe dar. ¿Tú sabes quién es? Sí. Vamos a darle el seguimiento. Buenas noches. Vamos a darle. ¿Tú sabes quién es? Buenas. Sí, 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 sabemos. Digo, ustedes de lo que andan juntos para allá. Nunca nos hemos sentado en una mesa, que conste. ¿Verdad que nunca nos hemos sentado en una mesa? No, no, no ha habido tiempo. ¿Aló, buenas? Sí, buenas. Dígame. ¿Eso? Sí. Mi hermana tiene una deviación en la columna. Sí. De un 18 y ya está. ¿De quién? Tiene un 18 de deviación. Sí. Ahí se toma en cuenta la edad. ¿Qué edad tiene ella? Ella tiene 48. Uuuh. Son muchos. Ya a los 25 años es lo que se llama osificación de la espífisis distal de los huesos. Repita eso, doctor. Los huesos van creciendo y la forma de crecimiento se llama epífisis distal. A los 25 se osifica, se para el crecimiento óseo. Es difícil ahora. Por suerte tenemos los precursores sanguíneos, que es una técnica que solo dos médicos aquí en el país se la aplicamos. El doctor Liriano, que lo hizo con Bartolo Colón con excelente éxito y nosotros. Chico Liriano. Sí, compañero de estudio nuestro, él fue a Chile. ¿Sí que ustedes son amigos de atrás, son viejos? No estudiamos juntos. Sí, señores. Sí. Aló, buenas noches. Buenas noches. ¿Me gusta así interactivo, doctor? Diga, adelante, adelante. Quiero decirle, doctor, que mi esposo tiene un dolor ahí de estrada. Y dicen que él se tiene hueso gastado. ¿Degastado de la columna? ¿Cuál es el hueso? Sí. ¿Es de la contentura? Ajá. En estos casos, cuando hay una artritis degenerativa, que la persona pide cartílago, nosotros tenemos que hacer... ¿Y el país también? Sí, es que es la vértebra, es la vértebra, la columna vértebral. Si nosotros no inmovilizamos con un yeso, por supuesto, hay contraindicación, una persona diabética, un cardiópata, una persona que puede empeorar la inmovilización, en ese caso no. Pero si no hay ninguna contraindicación, inmovilizamos la columna. Infiltramos células de esta plenipotenciaria que regeneran el cartílago. ¿Y dónde está la célula? ¿Dónde está la célula? Se le trae de la sangre. ¿A ella la sangre? ¿Usted trae eso? ¿De la sangre suya? De la sangre de cada paciente. De mi paciente. O sea, yo te voy a meter a ti lo que te saque. Exacto. Te saco sangre y te pongo sangre. Sí, pero quien tiene esa técnica es el doctor. ¿Por qué tú quieres que sea el que...? Pero yo no tengo ese caso, yo no tengo ese caso. El caso lo tiene el esposo de la señora. Sí, y podríamos ver esa situación. Las redes y nos vamos. Dos inquietudes. Por favor, doctor, repita el número de contacto para poder llevar el tratamiento con usted, el que mencionó anteriormente. Y acá hay otra persona que dice, yo tengo astrosis en la cadera. ¿Está correcto el término? ¿Astrosis? ¿Qué hay astrosis en la cadera? ¿Astrosis? ¿Astrosis? Y eso se trata y se resuelve muy fácilmente. Ella dice precisamente que puede tomar para recuperarse ya que tomó dos meses de terapia y aún tiene los efectos de esa condición. Habríamos que valorar la glándula tiroidea porque los problemas endocrinos son los principales que calcifican las articulaciones. No, doctor, ¿usted con su visión se da cuenta cuando un cuerpo tiene los movimientos adecuados o cuando tiene algo que la está acogiendo? En la anamnesis del paciente, que es la historia clínica, el anamnesis, eso se llama historia clínica. Lo primero, por ejemplo, yo lo veo, color nítido, usted luce tranquilo. No, yo pensé que no hay dos. No, no, pero eso es lo que uno ve primero. Cuando el paciente entra por el consultorio, uno lo mira, saludo cómo está, y uno ve si está tenso, preocupado, decaído, tiene desmacarado, todos esos aspectos se llama inspección, sí, señor. Entonces, después usted recuerda si en la cadera, si tiene juego raro. Bueno, pues practicarse, hay que practicar para ver. Eso es lo que yo quería saber de usted.